¿Cierto chicos? Sí, tenemos el VTR. Ponemos primero el VTR, bienvenido. Bienvenido. Por cierto, gracias por acompañarnos. Vemos la nota y después nos cuenta qué es lo que usted opina al respecto. Y tenemos un montón de incógnitas y dudas. Espera que nos las despegue. Como uno. Giovanni López, desde la cárcel, se encargó de enviar tres audios a varias personalidades de la frándula. Donde él ratifica su estado de inocencia. Mi nombre es Giovanni López. Siempre he basado la verdad de mi inocencia en la Constitución de la República del Ecuador y en su declaración de derechos. El cual no permite que ningún ser humano sea juzgado dos veces por el mismo hecho. Se violó la ley en el caso Sharon. Y un principio jurídico. El no viciden. Bajo pena de perjuria, nunca tuve miedo a decir la verdad. Siempre fui y soy inocente de toda maldad. Hicieron de mí un ejemplo. Quisieron marcar un precedente en nuestro Ecuador. Creyeron que usándome, usando la muerte de mi esposa Sharon, confundiendo un accidente de tránsito por un crimen, podían erradicar el femicidio. Como si el femicidio fuera una enfermedad como la gripe o la polio. En el caso Sharon, mi verdad fue juzgada. No se puede permitir el derecho a violar la ley, basándonos en promover el odio, en citar la culpabilidad sin importar la presunción de inocente. No permitamos el populismo penal. No destruyamos nuestra sociedad. Por lo que le pido a nuestros administradores de justicia, a nuestros jueces, a la Corte Constitucional del Ecuador, que no establezcamos ese mal precedente. Nuestra sociedad depende de ello. No solo yo estuve en juicio. El feminismo estuvo en juicio. Sobre el derecho humano más básico de todos. El derecho a creer. Y es por eso que nunca tuve derechos. Derechos a gozar siempre de presunción de inocente. Derecho a la seguridad jurídica. Y al debido proceso que debían triunfar ante todo y todos. Nunca, por más que demostramos a jueces comprometidos con la corrupción, comprometidos con políticos, no entendieron que yo, Giovanni López, no era culpable de ningún delito e inocente de cualquier reclamo. Y mi contra. Bueno. Ahora sí, doctor, bienvenido. Cuéntenos. ¿Primero cuántos años nos recuerda, doctor Vanegas, que él tiene que estar preso? ¿Y si hay alguna apelación todavía posible? Él tiene que cumplir 26 años de cárcel. Ok. Le faltan cerca de 23. Ya. ¿Y apelación ninguna, no? Él ya agotó todos los recursos ordinarios. Es decir, fue sentenciado, se opuso, apeló, se ratificó la sentencia por el Tribunal de Alzada, casó y otra vez fue confirmada la sentencia. De ahí, a él le quedaría el recurso de revisión. Pero estoy escuchando que él está yéndose por el recurso extraordinario, lo cual es un error, porque el recurso extraordinario se aplica ante la Corte Constitucional cuando tú agotas todas las vías. O sea, le quedan dos recursos todavía, él parece... Pero si aplicas mal, ya no puedes beneficiarte. ¿Qué debería hacer? Él debió, si creía asistirse de algún derecho, aplicar el recurso de revisión, pero no lo ha hecho. Ok. Y el recurso de revisión solo ocurre cuando hay un testigo nuevo, una prueba nueva que pueda variar las circunstancias. Hoy escucho que hablan de un recurso extraordinario ante la Corte Constitucional. Pero también escucho una cantaleta que ya se vuelve cancina. Este hombre no es inocente, este hombre es culpable. Ha sido declarado culpable por un tribunal penal y ratificada la sentencia en varias instancias. Este hombre sigue sintiéndose víctima y abanderado del feminismo. Imagínense, si dentro del proceso penal lo que se probó es que Echaron era una víctima de él, que recibió golpes, que recibió maltratos, que recibió vejaciones. Todos ustedes fueron compañeros de Echaron y saben que eso es cierto, que aquí afuera hizo escándalos. En el juicio, además, hubo un momento en que incluso un grupo de policías dijeron que habían sido pretendidos sobornados por él para recuperar la libertad. Eso todo está en el proceso. Entonces, venir aquí a dar la idea de Martín, de que fue crucificado por un populismo y por un tema político para ser el ejemplo, para la no introducción del femicidio, es realmente un absurdo que raya en el civismo. ¿Por qué tiene teléfono en la cárcel? ¿Qué privilegios son esos? Pregunto yo. Vea, esa es otra cosa que es bien controversial. ¿Por qué no es un preso que esté en una cárcel de máxima seguridad? Pero pareciera ser que está en un penthouse. Claro, y aparte se queja de las comodidades como que estar en la cárcel debería ser un hotel de cinco estrellas. Bueno, si no lo es prácticamente así, aparece en su caso ser. Cuando una persona agrede a una mujer, de la manera como él la agredió, como consta en evidencia en el proceso, oiga, los mensajes pidiéndole plata a Charon para a cambio de 50 mil dólares anuales, él se retiraba y la dejaba sola. La declaración de Charon en WhatsApp que decía que ella quería darle la plata para salirse del maltrato, de los golpes, de la ofensa, de la amenaza. Las declaraciones de todos los testigos prueban la violencia previa al momento del crimen y prueban la figura del femicidio. Y nosotros tenemos que defender esa tesis. Yo la quise a Charon, fue mi cliente. Y bajo ese argumento, la defendí en vida y la defendí después de muerta. Y la defenderé para evitar que se trunque una sentencia que es ejemplo, ejemplo contra todo hombre maltratador, contra toda mujer humilde. Porque Charon era una mujer humilde, no era una mujer rica. De actitud. No era una mujer millonaria. Era una mujer que pertenecía a un extracto social popular. No es que no solamente la humildad del dinero, también era humilde de corazón y de poseer. También era, la conocimos, muy sencilla, muy cariñosa, pero generalmente es la mujer de pueblo. La mujer del... Hablo de los extractos más bajos, es decir, la que vive en la Trinitaria, la que vive en los guasmos, la mujer que es constantemente maltratada. Y nosotros tenemos que poner un alto. El femicidio ha aumentado exageradamente. Lo que él ha hecho, no tiene perdón. Pero lo que sigue haciendo, mancillando la memoria de Charon, a través de estos espacios, en donde él se pone como la víctima... ¿Es prohibido eso? Es decir, es ilegal... Es ilegal. ... que él use un teléfono celular dentro de la cárcel. A ver, mira, si yo llego con el teléfono celular a ver a un cliente, me detienen por tener el teléfono celular. Si yo llevo 10 dólares en mi bolsillo, siendo abogado, me detienen por tener plata. Entonces, ¿cómo es que él tiene un teléfono adentro? Esto solo hace suponer que hay una mafia que logra controlar teléfonos adentro y que él tiene algún medio para poder adquirir el teléfono y poder hacer las llamadas a teléfono. ¿Tiene privilegio? ¿La cito quiénes los chicos hacen... Abogado, eh... Doctor soy. Doctor. Después del segundo doctorado soy doctor. Bueno, doctor. Bueno, básicamente lo que se ha querido posesionar durante todo este tiempo a través de un supuesto documental que él iba a sacar era de que él no la mató, que supuestamente el carro que la atropelló fue que la mata. Pero ella ya estaba muerta cuando el carro la atropella, según lo que declaró Tani hace tiempo atrás. Y eso es lo que a veces la gente, bueno, como que olvida, ¿no?, durante el tiempo que pasa. O sea, esa parte, mira, hasta yo lo había olvidado. Tani, en una declaración que vio, dijo ella, Sharon ya estaba muerta cuando la atropelló el carro. Pero yo no sé ¿de dónde escuchó usted eso? Yo no le voy a escuchar. Porque yo, que llevé el juicio de comienzo a fin, que conocí todos los incidentes, jamás escuché eso. Yo tampoco. Eso es algo que usted a la final ha soñado. No, en una entrevista yo la vi. No. Usted lo ha soñado. Le voy a decir cómo murió Sharon para que una vez quede definido. Este es el auto. Aquí está Sharon. A los ciencias hay. Aquí está Sharon. Ella en algún momento, en algún momento del recorrido, cambió de piloto a copiloto. Ok. Adentro se generó una discusión. Y por eso en esa discusión, en la autopsia, se ve el golpe en el rostro, se ve en la mano unos moretones porque la jalaba, y se ve una fractura en la base cranial. ¿Cómo muere? Ella no muere parada frente al carro. Ella muere porque ella trata de zafarse. Y mientras está hablando por teléfono y pide auxilio al doctor Ló, en ese momento él la empuja de adentro hacia afuera. Pero porque dio que venía un auto. No, no, no. El auto está de este lado. El auto es de este lado. Este es... Sin saber que le iban a atropellar la moto. Este es el fino de la carretera. No, 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 no. El auto está acá. Está acá. Este es el fino de la carretera. Ella es empujada. Él es el piloto. La empuja. Y como la empuja, el cinturón de seguridad le deja una marca en toda esta parte, en el seno. Marca que solamente puede ocurrir en accidentes de tránsito cuando una persona es expulsada a través del vidrio. Se hizo la pericia y se probó que esta marca demostraba que ella era la copilota. ¿Y cómo la atropellaron? Pero déjenme explicarle. Dele, dele. Entonces ella es empujada, ¿no es cierto? Pero, doctor, ella en el intento de querer también salir, o sea, abriendo la puerta y él empujando la puerta. O sea, él empujó y ya podía haber querido huir. No, no, es que había una discusión hubo 13 minutos de drama aquí. En la parte final ella trata de huir, no de salir. Y por eso llama a pedir auxilio. Abre la puerta y él la bota y ella cae de espaldas. Así. Como cae de espaldas, la cabeza, la base craneal se rompe al caer, se desnuca. Ella queda desnucada aquí. El momento que tu base craneal está rota, hay una muerte cerebral. No has muerto totalmente, pero ya eres una... En la muerte cerebral es muerte en vida. Ahí, el momento que se desconecta el cerebro ya no hay forma de recuperar la vida. Cuando ocurre eso, este hombre en su ánimo de seguir bebiendo que es lo que quería, mira el carro, mira así el carro. Ella está aquí caída, mira aquí el carro. Y el carro que venía atrás para no chocar con él por esta imprudencia, mira por acá y la coge a ella y la pasa encima. Pero ya estaba muerta. Ya estaba muerta. Eso es lo que yo le decía. Ya estaba muerta cuando la atropellé. Pero ¿quién la mata? Obviamente yo. Claro, claro. ¿Quién la mata? Aquí lo que estamos probando, lo que estamos probando es cómo murió, porque tú no sabías cómo murió. No. Y que pues mucha gente no sabe porque no estuvo en el juicio. Esa explicación crema. Esa explicación no la había escuchado todavía. Bueno, porque me han invitado tantas veces pero nunca me han dicho oiga, ¿cómo fue que lo mató? Tampoco tenemos el carrito y todas las cosas. Bueno, ahora sí lo tenemos, ¿no es cierto? Pero en todo caso, abogado, doctor, doctor, disculpe, una vez más. Doctor, que quede claro que cuando la atropella el segundo carro ya estaba muerta, cuando la atropella estaba desnucada, desnucada. Entonces ellas le pasan encima, la arrastran, le rompe la pierna, pero le rompe además la vena aorta porque la pierna, ¿no es cierto?, queda desprendida. La vena aorta además le iba a provocar por desangre otra muerte. O sea, si no era la cerebral se desangraba por el atropella. No, no, la cerebral ya estaba muerta. Digo, si no hubiera sido. Se desangraba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el cinismo, ¿por qué hay que ser cínico? Fue ahí y dice ante los jueces, yo hablé con mi mujer, ¿cómo habló? Si estaba desnucada. Si, claro, tenía muerte cerebral. Todo lo demás son inventos, son cuentos, son mentiras. Este hecho, ojalá en esa novela que están haciendo, que me pidieron también una opinión, que he dado algunas opiniones, se recree bien cómo fue la muerte, porque mucha gente no conoce y mucha gente comenta, comenta porque no estuvo en el juicio, porque no leyó el juicio. Estar ahí es vital. Por eso nosotros probamos la muerte. Se probó a través de pericias, lo que se llama el testigo mudo. Para llegar a eso, debo decirte que nuestra policía tiene una técnica tan avanzada. Es lo que hace si es ahí, todo eso. Lo que tú ves en películas, en otros países, se hizo aquí. ¿De acuerdo? Y eso nosotros logramos demostrarlo. El delito es femicidio, no hay cómo perderse. Ella fue la víctima, era el victimario. El resto es cuento. El resto, los adornos que quieras ponerle, los cuentos que quieras darle, es cuento. Doctor Banegao, ¿usted cree que la novela, porque en la primera parte sacaron la muerte así como muy superficial, muy por encima, quizás por miedo a las cuestiones legales, ¿usted cree que todo esto que nos ha explicado, que suena tan lógico y como dice, se hizo con peritaje, lo vayan a plasmar en un canal de televisión? A ver, yo espero que se apelle a la verdad. La novela tiene un poco de cosas que no son ciertas. Para que nosotros que estuvimos con Charo, que la conocimos toda la vida, hay cosas que son apartadas de la verdad. Pero espero que por lo menos ese que es el episodio más importante se haga de acuerdo a la verdad. Mira, en esa novela incluso han puesto una persona que soy yo, me han cambiado hasta el nombre, el apellido, pero encima de eso han puesto un gordo, un patucho, y un serrano, y yo soy costeño, pero lo han hecho, ¿no es cierto? O sea, le molesta el personaje que han puesto para presentar. No, yo te digo, es la forma de querer simbolizar. Quiero agradecerles la invitación y quiero decirles que he venido a pesar de que hoy es mi cumpleaños. ¡Viva el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! doctor! ¡Feliz cumpleaños, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, abogados! ¡Uño, doctor! ¡Dóctor! ¡Este cumpleaños, doctor! ¡Ah, carísimo que él es doctor! ¡El doctor! ¡Es clarísimo Que para explicar lo hecho es buenísimo Porque el carrito ¿Sabes qué? Vengan y nocan Aquí está ¡Venga! ¡Linda torta! ¡Linda torta! ¡Linda torta! ¡Vale! ¡Te le va el cumpleaño del doctor! ¡Tantas veces que se estrenada! ¡Muchos años! ¡No, doctor! ¿Cuál sería su deseo? Pero que no lo diga Que no lo diga ¿Cuál sería su deseo, doctor? Yo deseo un guayaquil más seguro ¡Eso! ¡Todo! ¡Claro, doctor! Y que ya no le digan a la bodas Si no lo digan ¡Dotor! Y no le voy a decir que muerda la torta Porque luego le clavo la cabeza y me demanda Entonces no voy a hacerlo Pero ustedes los que están usando el acito No lo compran hecho Háganselo como tiene que ser ¡Oh! ¡Un día que venga el doctor a enseñarle a hacerse el acito verdadero! Tiene bastante y variado Y él ha perdido el acito, ¿verdad? Y él ha perdido el acito, ¿verdad? Es que sí, pues, mire el acito ¡Mire! Aprende el acito Aprende el acito Aprende, a ustedes que están peleando por el acito, aprenda ¡Aprende! ¡Abogado! Yo tengo un sombrero ¡Doctor! ¡Doctor! Mira Hay que ir a la casa del doctor A ver cómo se hace el acito A este padre Eso te cobra Así no te veo Porque está clarísimo Dios mío, cobra hasta Cobra hasta por enseñarle el acito Muera, muera la torta No, no, no Muera un poquito No, que te muera, que muera ¡Mira, mira! Que te muera Estápale la torta a la cara Y va a haber mucho más a la cárcel Gracias, doctor, por haber venido Iremos a su casa de verdad Tenemos pendiente Lo de los lazos Pero vamos con Osvaldo ¡Gracias!